Buenos Gopar Uribe, Director de Bomberos. Buenas tardes. Señor Presidente, esta estación contará con 412 metros de construcción en una superficie de terreno de 1.192 metros cuadrados y tendrá los siguientes espacios. Taller para 3 motobombas, dormitorio hasta para 8 bomberos por turno, sala de descanso, cocina, comedor, habitación para jefe en turno, sanitarios con regaderas, un pequeño gimnasio, una oficina. 3. Inicia de aquí.